La comunidad del barrio Casita Nueva ha denunciado completa oscuridad en la entrada de la calle 29 con carrera 9w o troncal de este barrio de la margen izquierda. Los habitantes hacen un llamado a la empresa alumbrado público o autoridad pertinente para que podan los árboles de esta zona ya que sus ramas impiden la correcta iluminación. Este punto ha sido foco de inseguridad ya que han atracado a varias personas que salen a hacer ejercicios en hora de la madrugada, indicó uno de sus habitantes. Gracias por ver el video.